En la comuna de Pozo Almonte, a 94 kilómetros de la ciudad de Iquique, podemos maravillarnos con los geoglifos de pintados. Es un sitio arqueológico de alto interés científico. Mucho se ha especulado con respecto a su utilidad. Incluso se planteó en más de una oportunidad que sirvieron como señales para extraterrestres. Lo cierto es que los habitantes de La Pampa y del desierto fueron unos comunicadores solidarios. Estas figuras servían como guías a las grandes caravanas que provenían del altiplano y pasaban por La Pampa del Tamarucá.